Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa y esto es QPA Y como ustedes ya saben, yo llevo varios años viniendo a Perú Ya estoy viviendo aquí hace un tiempo Y voy conociendo casi en profundidad a los hermanos peruanos Y si bien argentinos y peruanos estamos cortados por la misma tijera La verdad es que hay cosas a las que todavía veo con cara de extrañez Como diciendo, ¿qué es esto que veo en mis ojos? Es que el Perú es un país muy rico, muy variado, con mucha cultura, con selva, con playas, con costa Y en Argentina, Argentina solo tenemos tres copas, nada más Lo que quiero decir es que en el video de hoy vamos a enumerar las cosas más raras, más extrañas Aquellas cosas que realmente me llaman la atención, que poco que me desubican, que me dejan como pidiendo contexto Pero para eso creo que deberíamos salir de la casa, o quizás todavía no Como por ejemplo el hecho de que no hay videl, o sea tenés que limpiarte el culis totalmente bien, solo con papel No hay videl porque literal no hay más espacio El baño es tan sustento, como no hay más espacio, en Argentina habría un espacio extra para el video Amigos les presento el balón de gas, un ejemplar ya casi extinto en la República Argentina Aquí cabe destacar que estamos en la ciudad de Lima y usamos balón de gas, se usa balón de gas en todo el Perú De hecho hay zonas donde hay gas natural y la gente no lo utiliza Y muchas veces que hablo con los peruanos me dicen que es peligroso En Argentina tenemos hace años más que peligroso, yo le diría que es barato y cómodo Porque andar con el balón de gas acá en la casa me da un miedo que... O sea la conexión la hice yo, de cuarta categoría, imagínate yo lo conecté, yo lo conecté O sea como eso va a ser seguro ¿Me explican por qué los peruanos tienen miedo al gas natural? Si para mí es más seguro, ¿es más seguro o no? ¿Es más seguro o no? Me responden en los comentarios la gente, los técnicos del gas, si es más seguro el gas natural o el balón Y de paso se me suscriben, activan la campanita porque estos videos no se hacen solo amigos Seguime, apoyame, vamos, venga Les presento a la reina de la cocina, la ídola de las multitudes peruanas El secreto mejor guardado de toda Latinoamérica La arrozera, un electrodoméstico que hasta que no llegué a Perú yo no conocía Les digo, en Argentina esto ni se vende, ni se comercializa De hecho creo que sería buena idea tratar de venderlas allá, para que la gente coma arroz al máximo Porque le damos mucho al fideo, mucho al fideo, allá le damos al fideo, no tanto arroz por acá Si no tenés esto, no existís, esto es como la pava más o menos para los argentinos Mucho adentro, mucho adentro, vamos a la calle gente que está en el Junior Mariscal Junior, hay mucho Junior acá, ¿no será Giron Hugo? Me pasé 6 meses pensando que eran todos Juniors acá Bueno, tranquilo, puede pasar Otra cosa que me llama mucho la atención, aparte de las calles que se llama Giron Es la influencia china, es una locura la influencia oriental En este lado de Sudamérica, o sea, allá en Argentina miramos para Europa Acá miran para Asia, la presencia asiática es fundamental Los taxis son un tema, no tienen taxímetro Es todo negociando con el señor mano a mano Les digo, en general no tienen buena reputación A los que no somos de acá siempre, siempre, siempre nos van a bocinar Y nos van a intentar convencer de llevarnos Bueno, te quieren partir al medio, básicamente El transporte público es variadito, va mejorando Gracias a la labor intensa de los peruanos Pero también hay servicios bastante informales Que bueno, no lo terminamos de recomendar Acá está la gente responsable de eso Pero todo pasa ahí, todo sucede ahí Quieres subirte al colectivo, te subís, no pasa nada Señores que te venden todo a domicilio en un triciclo La potencia económica de Sudamérica Empujada por tres ruedas, papá Ese triciclo ambulante llamado Perú Todo se vende sobre tres ruedas Comprar te puede salir carísimo si vas a las tiendas típicas Vos tenés que ir al mercadito, cachina Tenés que ir al huequito Tenés que aprender a negociar y regatear Porque si no, la vida en Perú se hace cara fácilmente Los peruanos tienen atractivos turísticos maravillosos Como sus playas Y te digo los comerciantes peruanos como les sacan el jugo al turismo Mirá, este se construyó un puente que te cobra un montón de plata Por subirte con botella de plástico, prácticamente Genio el comerciante Un clásico siempre del Perú en distintos estilos Con techo, sin techo, abierto, cerrado, tres, cuatro ruedas El mototaxi Invento 100% peruano Creado aquí en tierras sudamericanas Y exportado a todo el mundo Muy común también Y muy sorprendente Toparte con esculturas de penes O personas con penes gigantes de la antigüedad Se nota que los incas eran tijudos ¿Qué quieren que digan? Pero lo que se me hace realmente raro Y no debería ser así Aunque sí lo es Es que en este país se puede progresar Uno puede trabajar Puede conseguir chamba Al inmigrante lo reciben bien Nos dan un carnet de identidad Nos permiten entregar una cuenta bancaria Nos permiten entrar y salir del país libremente Tener servicios Comprarme mi propia casa Es algo que pude hacer aquí en Perú Me pude comprar mi propio hogar Eso sucedió, eso pasó Y es gracias a las leyes de los peruanos Al corazón de los peruanos La que tiene este país Con una economía tan fuerte Que uno puede darse el lujo de progresar No es algo que siempre se pueda No es algo que siempre está al alcance de todos Especialmente en nuestro continente Pero aquí, al menos para mí Sí es una realidad Y eso es algo que quizás Y lastimosamente es bastante raro Pero confío en que lo sea Mucho, mucho, mucho menos El futuro En uno cercano Y a raíz de eso También conocí la generosidad enorme Infinita Que tiene el peruano Que es un atributo raro también Mucha gente se acercó Al ver que yo tenía mi casa vacía Y me ofreció los muebles que ya no usaba Algún ventilador Que tenía ahí medio viejuno Unos platos que había comprado para alguien Que finalmente no le regaló Por algún motivo, lo que sea Mucha gente Que me conocía por mis videos Que me conocía de internet Me ayudó como a instalarme en este lugar Realmente los peruanos me han recibido De una manera muy generosa Solo puedo hablar de eso Porque es lo que he notado Cuando uno va al campo en el Perú Los campesinos te regalan de sus frutas Te regalan de su huerto La gente siempre que puede Te da una mano Y eso a veces Y lamentablemente También es raro Miren gente La primera vez que vi estos gozos La primera vez que vi estos Que son unos En realidad Les voy a empezar por el final Estos en realidad Son unos estacionamientos Subterráneos Pero yo Vi las letras A, B y C Y ahí con una maquinita Para pegar Vi ahí una maquinita Para apagar Vi que bajaba Y dije Este es el metro de Lima Este es el subterráneo de Lima Y por un par de semanas Me quedé convencido De que Lima tenía un subterráneo Que igual Lo va a tener Es la línea 2 del metro O sea Lo va a tener algunos años Pero yo cuando llegué Me quedé convencido Que era el metro Y estaba convencidísimo Incluso En algún punto Claro Intenté meterme Hasta que me di cuenta Que era un estacionamiento Pero Bueno ¿Qué quieren que le diga? Es un error Que comete cualquiera Encima las letras O sea Se coinciden con las letras Del subterráneo de Buenos Aires Que son las líneas A, B, C y D Y H Bueno Son las letras Del subterráneo de Buenos Aires Yo vine a Buenos Aires Acostumbrado Dije A, B, C, D Esto es el metro No hay de otra Tiene que ser ¿Qué va a ser? Algo que va para abajo En el parque Kelly Tiene varias paradas Te cobran Con una maquinita La puerta Bueno Solo puede ser un subterráneo Pero no Es un estacionamiento Subterráneo La verdad Que los bancos El sistema bancario De acá de Perú Es una maravilla Yo que vengo De un país Llamado Problemtina Que todo es un problema Todo es una burocracia Todo es un no No podes hacerlo Acá el banco Es una cosa hermosa Bella Los bancos Te dan préstamo Te dejan usar el teléfono Dentro del banco Que es algo Que en Argentina Imposible hacer Usar el teléfono Dentro del banco Prácticamente Te ponen un arma En la boca Acá podes usar el teléfono Podes hacer cheque Podes ir Venir Sacar Meter plata Operar en dólares Operar en soles Hacés lo que quieras La verdad Que el sistema bancario Peruano Es su lujo Una maravilla Una cosa linda Linda La libertad financiera Del individuo En cambio En Argentina Todo es una traba Todo es un problema Mil millones de claves Tenés que tener Para entrar al banco Una cosa Realmente engorrosa Horrible Y que odio Tener que seguir usando Porque todavía Algo lo uso Cada vez menos Pero algo lo uso En cambio acá Que lindo Que es tener un banco Peruano Una de las cosas Más lindas del mundo Tener un banco Peruano Te quiero Interbank La hacía la publicidad No pero en serio Es una locura Porque te prestan plata Todo Hay sistemas Para comprarse tu casa Poder generar crédito Con una tarjeta de crédito Hay sistemas de ahorro Todo Te prestan dinero Para comprar tu casa Es un lujo En estas tierras Se cría Y se come el cuy Así como Quien tiene gallinas Quien tiene pato Quien tiene oveja Bueno Aquí se tiene cuy Se tiene estas ratitas Que la gente se las come Ahora les cuenta señor Acá tengo un poco de cuy Mira el ruido que hacen Son como unas chicharras Estos son buenísimos Repeludos Son medio conejitos estos Se comercializa como carne Tiene buen colágeno Pero que va para el cáncer Para despedirnos del cuy Para pasarlo a la otra vida ¿Cómo es la técnica? Un golpe en la nuca ¿Con la mano? Aunque en Argentina No existe desde 1810 La tauromaquia En Perú Es algo que se practica Constantemente Los domingos En la plaza de Hacho Suele haber Corridas de toros La gente practica Esta disciplina Y es totalmente legal Totalmente permitido Criar estos toros Con el afán de Luego meterlos en una corrida Y entrenar con ellos Practicar Ahí estamos en una sesión De entrenamiento De un toro de corridas Y como verán Es totalmente legal Como ya dije Y se hace todavía En España En México En algunos lugares Más de Latinoamérica También se hace Y después de habernos recorrido Todo el Perú La selva La playa La costa La sierra Muchos sitios De este hermoso país Decime en los comentarios Que es lo más raro del Perú Que es lo que a vos Visitante del Perú Turista del Perú Enamorado del Perú Persona peruana ¿Te parece lo más raro De este país? Me lo pones en los comentarios Yo le voy a estar dando me gusta Voy a estar compartiendo Y también voy a estar felicitando Y saludando a todos los mecenas La gente que mes a mes me apoya Los suscriptores de Facebook Los miembros de YouTube Ellos aparecen acá Y tienen contenido extra mensual Tienen contenido exclusivo Todos los meses Que dejo por acá Así que si querés ser miembro Suscriptor Apoyarme Bueno ya sabés Te sumás ahí Apareces en esta lista Tienes más videos Más videos de QPA Unos especiales Que no ven Solo ellos Solo los que están acá Gente hermosa Y seguidora de QPA Los invito a que me sigan Y me apoyen en mi Instagram Donde siempre subo contenido extra Que no verán En otras redes sociales Y donde pueden seguir Mis aventuras por todo el mundo En tiempo real Para saber donde estoy Donde estaré Y donde anunciamos Todas las aventuras del canal También en Instagram Respondo y leo Todos los mensajes que me llegan Así que si tenés una propuesta Esa es la red social Apoyame Y seguime en ese lugar Que QPA Te lo agradecerá enormemente HugoSQPA En Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!